Bueno, pues daros las gracias como siempre por estar ahí. De nuevo, disculpadme por la demora. Y nada, hoy lo que tenemos planificado ver son un poco más sobre las chases, cómo trabajar con ellas y cómo también hacer Q-list y qué opciones tenemos. Antes de nada, comentaros que estamos en plenas certificaciones. En Chile ya han pasado los exámenes de nivel 1 y nivel 2 varios compañeros. Vamos ahora a Argentina y después a Bolivia y seguiremos yendo al resto de países. Pero algo importante es que... Voy a abrir un momento la cámara. Ahí va. Ahí se me ve, ¿no? Vamos ahí. Bueno, algo importante comentaba que estos certificados van a estar disponibles en todos los países, pero que sí que vamos a seguir haciendo capacitaciones gratuitas en todos los países. Y el que quiera examinarse, quien quiera formar parte de este nuevo servicio, que tendrá una serie de ventajas que os iremos comentando y veréis en la descripción de los certificados, en un nuevo espacio que vamos a hacer en la web. Bueno, pues lo vais a tener disponible, ¿vale? Vamos a empezar en Chile, en Bolivia y en Argentina, pero vamos a ir a España, México, Colombia, Perú, todos los países. Paraguay, Uruguay, Venezuela, ojalá. Y bueno, el resto de lugares, ¿no? Entonces, bueno, comentaros que esto ya acaba de empezar y hay mucho por delante. Bien, en el día de hoy vamos a ver cómo trabajar mejor las chases y cómo trabajar mejor los Q-List. Antes de nada, bueno, la definición de una Chase. Para hacer una Chase, lo primero que tendríamos que hacer es presionar sobre el botón Record, después seleccionar el modo de guardado. Tenemos la memoria simple, la memoria básica y después tenemos otras dos, que son la Chase y que son la Q-List, ¿vale? Cuando hagamos una Chase o una Q-List es muy importante seleccionar el modo de guardado. Yo os recomiendo que siempre lo hagáis en modo canal, porque en modo canal lo que vais a estar guardando van a ser los atributos con los que estéis trabajando. Entonces, si creamos una Chase, por ejemplo en este Fader, veis que automáticamente el espacio se pone de color rojo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar a hacer la programación. Vamos a abrir el visualizador. Vamos a hacer un Release. Bien, ¿cómo podemos empezar a programar? Bueno, pues seleccionamos las beams, las vamos a localizar, les vamos a poner una primera posición, que va a ser esta. Veis aquí que la P está de color azul, con lo cual es que está en el programador activa y que en el modo de guardado channel se almacenaría. En intensidad, que es la I, vamos a poner un 100% para que se active y que se nos guarde la intensidad. Y vamos a poner, por ejemplo, el color rojo, ¿vale? Como primer paso. Para almacenar este primer paso en la Chase, lo que vamos a hacer es dejar aquí el botón, presionar sobre el botón azul, que está parpadeando sobre la memoria donde queremos que se acumule esta información. Y aquí automáticamente, en este cuadro arriba a la derecha, vamos a ver en qué paso nos encontramos y qué paso vamos a guardar. Si queremos guardar el siguiente paso, lo que podemos hacer es presionar sobre Clear para quitar esta información, si queréis o si no queréis, lo que vosotros prefiráis. Si presionamos Clear, toda la información con la que hemos programado el primer paso se libera. Y es como si empezáramos a hacer un segundo paso. Entonces decimos, los BMFL, por ejemplo, les vamos a aplicar Intensidad, les vamos a aplicar esta posición, ¿vale? Y les vamos a poner el color amarillo y este va a ser nuestro segundo paso. Lo vamos a acumular aquí. Bien, presiono Clear, vuelvo a seleccionar las Beams, me voy aquí, las localizo, le doy otra posición diferente que la anterior, la que habíamos usado era esta, ahora vamos a usar esta, que es la cruzada, que serían los pares en la posición inversa y los impares también. Le ponemos Intensidad y en vez de en rojo, pues lo vamos a poner, por ejemplo, en azul. Este sería el paso 3, lo acumulamos aquí. Y el último paso, le volvemos a dar a Clear, seleccionamos las BMFL, de nuevo, le damos a Locate, le aplicamos una posición distinta, ahí está, le ponemos Intensidad a las luminarias y le ponemos, por ejemplo, el color blanco, por ejemplo, y le damos al botón azul y almacenamos. Vale, entonces aquí, bueno, pues el total de número de pasos que hemos guardado son 4, el siguiente sería el 5, cuando queramos terminar de guardar una Chase, lo que tenemos que hacer es presionar el botón Exit, aquí. Cuando presionamos Exit, vais a ver que el color cambia de rojo a gris. Vale, ahí hemos salido de hacer el guardado, hacemos un Clear, de acuerdo, localizamos las luminarias que hemos utilizado para programar, que son las BMFL y que son las Beams, las dejamos en su posición inicial y ahora, cuando subamos el Fader, lo que vamos a tener es una sucesión de los pasos que hemos guardado, uno tras otro. De momento tenemos aquí 60 BPM, que sería 60 bits por minuto, por defecto, y tenemos aquí el control de la velocidad en la rueda de la izquierda y el Crossfade en la rueda de la derecha, ahora vemos cómo lo usamos. Subimos el Fader y tenemos paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 y vuelve a comenzar, una vez, un paso detrás de otro, como podéis ver. Entonces hemos hecho una sucesión de 4 pasos que se ejecutan sin parar. Cosas que podemos hacer. Bueno, primera cosa que podemos hacer, aquí en la velocidad, lo que podemos hacer es controlar desde la rueda si queremos que ese cambio sea más rápido o más lento. Si queremos que los movimientos se produzcan más despacio o más rápido. Ahora veis que va más despacio, a 30 bits por minuto. Y por otro lado, tenemos el Crossfade, que en este caso está al 100%. Si lo bajamos al 0%, hasta que no se haya sacado la intensidad total del paso anterior, no se va a introducir la intensidad del paso siguiente. Vamos a ver cómo funciona esto. En la rueda 3, que se le corresponde a esta de aquí, vamos a bajar la intensidad, o sea, el Crossfade a 0. Entonces ahora veis que hace el salto de un paso a otro sin que esté sin intermedio, digamos. Esto sería, en principio, una Q-List muy sencilla. ¿Dónde podemos ver los pasos de la Q-List? Bueno, pues para ver los pasos de la Q-List vamos a hacer un Release. Release, presiono sobre el botón azul, liberamos los pasos. Para ver la información que tengo yo dentro, lo que tengo que hacer es presionar sobre este espacio y vamos a ver que se nos abre esta ventana. ¿De acuerdo? En esta ventana vamos a tener una serie de columnas, que veis aquí, cada una va a hacer un efecto distinto, y una serie de pasos. El paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cosas que podemos modificar. Bueno, pues podríamos modificar, por ejemplo, el Fading, si queréis, desde esta misma ventana, seleccionando, presionando sobre Fading, se nos va a iluminar la columna completa y podemos cambiar el tiempo. En este caso es global, pero imaginaos que quisiéramos poner que cada paso fueran 3.5 segundos. Pues le damos al 3.5, ¿vale? Veis que el punto nos va a servir para hacer divisiones de segundos y le damos al Enter. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Cuando subamos la memoria, va a suceder lo siguiente. Va a tardar 3.5 segundos cada uno de los pasos y va a ir entrando el siguiente en ese mismo tiempo. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. El Fadeout, pues bueno, en vez de ser la entrada y la intensidad, sería la salida o la salida de los atributos que tengamos almacenados en ese paso. Entonces, si le ponemos un Fadeout de también 3.5 segundos, para que lo veáis, vais a ver la diferencia. 3.5, Enter, le damos al Exit, vamos a hacer un Release y vamos a subirlo de vuelta. Vale, tenemos 3.5 y ahora va a hacer un Fadeout de 3.5 también. Ahí lo podéis ver que se retarda un poco el tiempo de salida y de entrada de cada uno de los pasos. Vale, pero, ¿cuál es la característica especial de la Chase? Pues que la Chase va a ser una sucesión de pasos ininterrumpida. Va a ir uno detrás de otro. Como podéis ver aquí. Entonces, ¿más cosas que podéis hacer? Bueno, pues luego en la siguiente columna tenéis un Fixer Overlap, que sería como una demora de un paso a otro, que vamos a ver en qué consiste. Si nosotros tenemos, con los grupos que hemos trabajado, tenemos un orden. El orden, lo vimos el otro día cómo hacerlo, voy a repasar este punto. Simplemente le presionáis sobre Group. Por ejemplo, hemos usado los Beams y le damos aquí a Ficture Order. Lo que vamos a ver aquí es que si nos vamos a los Beams, tenemos los de la izquierda son los número 1. Los segundos son la segunda fila de aquí. La tercera, la tercera. Entonces, si yo meto un Overlap del 50%, vais a ver lo que sucede. Voy a meterle 50. Significa que hasta que el paso anterior, es decir, hasta que cuando el paso 1, que es este de aquí, haya hecho el 50% de su recorrido y de la ejecución de sus atributos, no va a empezar el siguiente paso. Entonces, si ahora subimos, vais a ver la diferencia. Tenemos aquí de izquierda a derecha, ahora cambiamos los valores. Le damos al Exit. Subimos el Fader. Veis que empieza desde la izquierda y va hacia la derecha. En 3 segundos y medio. Siguiente paso. Son las BMFL. También nos cambia la distribución porque tiene un Overlap de 50. Y aquí veis el siguiente. Y aquí tenéis el último. ¿Vale? Bien. Preguntas sobre esto que estamos viendo. Sobre el Fade In, el Fade Out y el Fixer Overlap. Dentro de las chases. Vais bien, ¿no? De momento. ¿Lo habéis utilizado alguna vez estas herramientas? ¿Habéis usado alguna vez esto? Sí. Yesit nos comenta que lo ha usado en la Tager Touch. Que tienen. Pues, bueno. La verdad que es una herramienta bastante útil, ¿no? Me gustaría... Bueno, los demás no lo sé si lo usáis. La Chase es bastante útil. Cuando queréis dejar algo programado y constantemente funcionando. Bueno, pues, la verdad que está bastante bien, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, pues, pues, continúo, ¿no? ¿Más cosas que tenemos? Bueno, aquí tenemos una opción que dice Link, que significa conectar. Y es que si presiono sobre uno de los pasos, ¿vale? Lo que voy a poder hacer en ese paso es, en vez de decirle que lo conecte con la queue anterior, decirle que espere en ese punto hasta que yo le dé al botón Go. ¿Vale? Si queréis que en algún punto la Chase se pare y que solo continúe cuando yo le dé a Go, lo que vais a hacer es seleccionar el paso, como veis aquí. Lo voy a cambiar a Link to Go. Y ahora cuando suba el fader, voy a tener el paso 1. Ahí el visualizador, paso 2. Y ahora en el paso 3 se me va a parar la queue hasta que yo no le dé a Go, no va a continuar. Entonces cuando yo le dé a Go, me va a continuar. Ahí lo veis. Y va a seguir sucesivamente, el siguiente paso, el siguiente paso, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente columna es una nueva columna que hemos añadido, la 10.1, que funciona con los efectos. ¿Vale? En este caso no tenemos efectos en esta Chase, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver también cómo funciona. Y después, otra de las cosas que podéis ver dentro de cada paso, en esta columna, es View Queue, que si presionáis sobre él, vais a tener las luminarias que habéis utilizado en la parte de la izquierda, en este caso la Robin, vais a tener los valores de Dimmer que habéis utilizado, los valores de Pan, de Tilt y de Color. Y podréis hacer modificaciones directamente desde este cuadro. Entonces si queréis modificar, por ejemplo, el valor de rojo, le cambiáis los valores aquí, presionando sobre él, poniendo el porcentaje que queréis o el número, por si no os ha quedado el rojo que vosotros queréis. ¿Vale? Entonces ya os digo, que dentro de cada paso podéis luego hacer ediciones muy concretas de atributos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí esto con Shapes o con Pixel Map, pues tendríamos información, pero en este caso hemos hecho una Q-list sencilla. Perdón, una H-list sencilla. ¿Más cosas que tenemos? Bueno, pues en la ventana tenemos este botón que pone Options. ¿Vale? Si entráis en Options, vamos a poder utilizar los valores de Playback, como si pincháramos en el botón de Playback Options y luego pincháramos en la Chase, pero desplegado aquí en la pantalla, que es mucho más visual y mucho más sencillo de utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, opciones que podemos cambiar. Bueno, aquí tenéis una I, que lo que nos despliega es la descripción de en qué consiste esa opción concreta. Está en inglés y, bueno, esperemos que en próximas versiones lo tengamos en español. Yo estoy haciendo toda la presión posible para que eso suceda, pero bueno, en principio lo tenéis ahí escrito en inglés. Aquí tenéis en este caso, por ejemplo, veis que está en Loop. Si lo cambiamos a Stop o en Final Queue, lo que va a suceder es lo siguiente. Nosotros tiramos la Chase. Nos hace el paso 1. Nos hace el paso 2. No sé si va a parar porque como le he puesto esperar a que le dé a Go, le doy a Go. Pasará al siguiente paso. Ahí está. Y ahora, cuando llegue al final, que aquí podéis ver la línea verde. Cuando llegue al final, se nos va a parar. Si queremos que cuando llegue al final se nos pare, lo que tenemos que hacer aquí en opciones es cambiar de Loop a Stop o Final Queue. Para eso nos va a servir esa opción. Otra cosa interesante que puede ser bueno que lo consideréis es que tenéis aquí el modo de reproducción de las queues. Si en este momento está desde el paso 1 hasta el paso 4, va uno sucesivamente, uno detrás de otro. Pero si queréis que vaya hacia atrás, vamos a ver lo siguiente. Vamos a localizar las luminarias. Y vais a ver lo que sucede. Nosotros teníamos el paso de las Beams, pero ahora si abrimos aquí la Queue List y trigueamos, vais a ver que empieza desde el 4. Vamos a verlo. Vais a ver que empieza por abajo. Empieza desde el último paso. ¿Vale? Y pasa luego al siguiente. Pero como tiene un Wait For To Go, le tengo que dar a Go y ahora se va a trigger. Se nos triguea el siguiente paso, pero en este caso empezando desde el final. Y ahora va a continuar con los siguientes. El segundo paso. Y por último, el último paso. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Bien. Otro tipo de reproducción que tenéis es en Bonce. Bonce significa que va a ir del primer paso hasta el último. Y luego desde el último hasta el primero. Va a ir como rebotando. Vamos a probarlo. Vamos a hacer un Bonce. Vamos a cambiar el comportamiento del tercer paso para que no se nos quede clavado. En Wait For To Go lo cambiamos a Link After Previous. ¿Vale? Para que se conecten los pasos. Y ahora cuando subamos va a empezar por el primero. Como podéis ver ahí. Va a seguir el segundo. Llega el tercero. El cuarto paso. Y ahora vais a ver lo que sucede al final. Y ahora pum. Me rebota y me vuelve al tercero. ¿Vale? Y eso lo hace constantemente. Es como... Bueno, pues del primero al último. Del último al primero. Esa es la función de Bonce. Y por último tenemos otro modo de reproducción. Que es el Random. Que es este de aquí. Que el Random lo que va a hacer es que van a ejecutarse los pasos de manera aleatoria. Entonces si subimos el Fader. Y abrimos la Queue. Vamos a ver en qué paso está haciendo ahora hace el 4. Y ahora saltará a otro. Al 1, al 3 o al 2. ¿Veis? Entonces lleva un ritmo aleatorio. Ya os digo. Dentro de opciones lo tenéis aquí. ¿Vale? Bien. Desde aquí también podéis controlar la velocidad. ¿De acuerdo? También podéis controlar el Ficture Overlap. Etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la Queue. En este cuadro. Hay gente que le gusta más editarlo de otra forma. Si yo le doy Edit Times. Y le doy sobre la Chase. Los valores que yo cambio aquí. ¿De acuerdo? Son los mismos que cambio aquí. Por ejemplo, si pongo el Ficture Overlap. En este valor del 70%. Va a tener prioridad. ¿Vale? Y me va a respetar ese Ficture Overlap. Pero si os parece más visual usarlo desde el cuadro. Que hemos visto. Pues lo podéis hacer también. ¿Vale? Bueno. Algo interesante. Es que. Podéis poner nombres a los pasos de la Queue. ¿Veis aquí que pone Legend? Y tenéis Queue 1, Queue 2, Queue 3, Queue 4. Pues si vosotros queréis saber lo que viene después. Simplemente leyendo sobre la Queue. Podéis presionar sobre Set Legend. Presionar sobre el paso de la Queue. Y escribir. Por ejemplo. Beams. ¿Vale? Le dais al Enter y listo. Y aquí tendréis Beams. Así sabéis un poco de qué va a ir la cosa. O si ponéis aquí. Podéis hacerlas más grandes también. Veis aquí que podemos separar las columnas. Y podéis poner el texto que queráis. Seleccionáis el segundo paso. Y si queréis le llamamos BMFL escenario. Podéis ponerlo en mayúsculas si queréis. ¿Vale? Etcétera, etcétera. Bien. Más cosas interesantes. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Pues cuando nosotros tenemos una Chase. Lo que podemos hacer es utilizar este botón de aquí. Que se llama Unfold. Unfold. Si yo presiono sobre él. Y ahora le presiono a la Chase. Lo que nos va a hacer es desplegar los pasos en diferentes faders. Es decir. Nos va a abrir esa Chase. Y nos va a permitir que subiendo los faders. Podamos ver qué memoria hemos introducido en el paso al que corresponde la posición del fader. Este sería el 1. Este es el 2. Lo podemos ver ahí. A ver. Tiene 3 segundos. Espérate. Ahí está. Vale. Y podéis desplegarlo. Entonces. Si ahora nosotros. Imaginaos que os dice el productor. Oye. Me podrías meter. Me podrías meter un grupo de máquinas entre el paso 2 y 3. ¿Cómo lo hago? Bueno. Ahora lo vamos a ver. Hay una pregunta. No, todo bien. Bueno, no. Perdonad. No sé si tenéis preguntas de lo que hemos visto aquí en la sección de Options. De la forma de reproducción que podemos poner. ¿Está todo bien? Yesid va bien. ¿Cómo vas Gabriel? Marco. Cristian. Manuel. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Está todo bien? ¿Lo veis? Lo estáis siguiendo, ¿no? Perfecto. Vale. Pues seguimos. Bien. Estaba comentando que este botón de aquí. Os sirve para hacer el. Digamos el desglose. De una Qli. Si tenéis más de 10 pasos. Como en una página tenemos 10 memorias. Pues os lo va a desglosar en páginas. Podréis pasar de página. Ir al paso que queráis. ¿Vale? Imaginaos que ahora el productor os dice. Oye. Me gustaría meter un paso. Entre el. Entre el 2 y el 3. Que sean. Por ejemplo. Los Nexus. Los quiero de color. Rojo. Con intensidad. Al 100%. O bueno. Un efecto de Pixel Map. Que vimos el otro día. Lo hacemos rápido. Quiero los Nexus. Voy a hacer aquí un. Un crop grid. Entramos en. En shapes and effects. Le voy a Pixel Map. Le hago un crear efecto. Y vamos. Quiero que me hagas una espiral. En el paso. Entre el 3 y el 4. Bueno. Pues le damos aquí a la espiral. Le ponemos un efecto de rotación. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y dice. Oye. Quiero que me lo guardes aquí. Entre medias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Pues le vamos a dar a Record. Le vamos a dar a Connect Queue. Y ahora aquí. A la derecha. Veis los siguientes botones. Pone. Merge. Replace. Queue Selection 1. Luego Next. Set Mask. Record Channel. Y Update Mode. ¿Ok? Vale. Para ir simplificando. Para meterlo entre dos pasos. Por defecto. Nos lo va a poner en un paso ya existente. En este caso. El número 1. Y nos va a preguntar. Que si lo queremos combinar. Con la información del paso 1. Que sería Merge. O si lo queremos reemplazar. Es decir. Que la espiral aparezca. Pero no aparezcan las Beams. Si yo le doy al Enter. Lo que va a suceder. Es lo siguiente. Le voy a decir. Reemplazar. ¿Vale? Para que veáis lo que sucede. Voy a hacer un Unfold. Si ya la subo a Queue List. Tenemos el. Vamos a hacer un Release. Vamos a abrir la Chase. Perdón. La Chase. Siempre digo la Chase. Vamos a bajar. Vamos a hacer que el orden sea. Desde el principio. Forward. Si la subimos. Vamos a tener. En 3,5 segundos. El efecto. Vamos a ver. Un segundillo. Ah. Vale. No le he puesto intensidad. Disculpad. Voy a poner la intensidad. A las. A las Nexus. La selecciono. Les doy intensidad. Le pongo Record. Connect. Y ahora le digo en el paso 1. Y le digo Merge. ¿Vale? Para que tenga intensidad. Entonces. Si ahora yo bajo. Le doy a Release. Y subo. ¿Veis? Me aparece la espiral en el paso 1. Ahí la podéis ver. De izquierda a derecha. Me aparece el paso 2. Y lo que me hace es sustituir. ¿De acuerdo? Imaginaos que lo que quiero es meterlo entre un paso. Entonces le doy a Fold. Le doy al. Le doy a Memoria. Se me abren los 4 pasos aquí. Como os comentaba antes. Lo tenéis desplegado en los diferentes faders. Podéis verlo directamente subiendo cada uno de los faders. A qué corresponde la memoria. ¿Vale? Para enseñárselo al productor. Los pasos que habéis hecho. Y si queréis meter un paso entre medias. Pues bueno. En este caso vamos a hacerlo. Por ejemplo con los pares. Con estos. Con los source. Un segundillo. Vamos a hacerlo con estos. Ahí está. Le vamos a poner intensidad. Y esto lo vamos a guardar. Entre el 2 y el 3. Le vamos a dar a Record. Le vamos a dar a Connect Queue. Y vamos a decir. En vez del 4. Vamos a escribir 2. Punto. El punto lo que nos va a hacer ya es. La división entre el paso 2. Y el paso 3. Y le vamos a decir 2.1. Entonces vais a ver aquí automáticamente. En estos 4 espacios. Que se va a añadir un paso. Si le doy a Record. Veis ahí que me lo suma. Tenemos los pasos previos. Y ahora el 2.1. Que correspondería a estos dimmer. ¿Vale? Entonces si ahora cierro. Le doy a Clear. Y le doy a Unfold. Para cerrar el. La cuestión. La apertura del. La Chase. Y ahora tiramos el. El fader. Tenemos el paso 1. La espiral. Que hemos hecho antes para reemplazar. El paso 2. El paso 3. Que serían los dimmer. ¿Vale? Paso 4. Y el último paso. Bien. Preguntas sobre esto. Preguntas sobre esto. Bueno. Hay otra forma de programar. Con el Unfold. Si yo le doy. Y selecciono otras máquinas. Por ejemplo. Vamos a seleccionar. Las máquinas del suelo. Vamos a ponerlas mirando hacia el frente. Y les vamos a poner intensidad. Y ahora lo quiero guardar directamente de manera visual. Aquí lo que vamos a hacer es darle a Record. ¿Vale? Y cuando le dé a cualquiera de estos pasos. Me va a preguntar. ¿Qué quiero hacer? Si lo quiero reemplazar el paso. Si lo quiero Merge o Insert. Si lo damos a Insert. Insert por defecto. Lo que va a hacer es insertar el paso. Justamente a la izquierda. Del que estemos seleccionando. Es decir. En vez de. Va a quedar entre el BMFL y el 2.1. Mirad. Voy a Insert. Y ahí se me queda. Como 2.09. ¿Vale? Entonces también lo podéis hacer de manera visual. Directamente pinchando sobre un paso. Y diciéndole Merge o Insert. O lo que vosotros queráis. Por ejemplo. Imaginaos que ahora me dicen. No. Pero yo lo que quiero. Es que este paso. ¿Vale? También tenga las Beams apuntando al cantante. Bueno. Pues selecciono las Beams. Las localizo. Le doy aquí al cantante. Vamos a ver. O las posiciono. Mirando al cantante. Le vamos a dar a posición. Ahí está. Vamos a hacer un fan. Para juntarlas. El fan. Aquí está. Ahí está. ¿Vale? Y una vez las tenga ahí posicionadas. Les pongo intensidad. Y me dicen. Sí. Ahora quiero que las pongas en azul. Y que las mezcles con el shape que tenías detrás. Pero con el mismo paso. Quiero que esté todo ahí incluido en ese paso. Pues le doy a Record. Le doy al paso. Concreto que me están pidiendo. Se me pone en rojo. Y ahora en vez de decirle insertar o reemplazar. Le digo Merge. Que Merge es mezclar. Me va a mezclar las dos informaciones. ¿Vale? Entonces yo ahora hago un release. Bueno. Voy a hacer un unfold primero. Unfold. Para salir del desglose que tenemos de esta chase. Me lo cierra. Ahí lo podéis ver. Voy a hacer un release de esta queue. Y ahora cuando lo tiremos. Vamos a ver lo que sucede. Tenemos ahí la espiral. Que hemos hecho. Tenemos las BMFL. El tercer paso este que hemos insertado. El de los dimmer. Y ahora el último paso. Que nos va a ir al cantante. Con las BMFL. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Bueno. Pues. En principio. Esto sería básicamente. Un poco el manejo de la chase. Recordad que tenéis aquí la velocidad. Tenéis el crossfade. Dentro de la chase podéis establecer el delay. El fade in. El fade out. El fixture overlap. Que es muy importante. Bueno. Y esto lo vamos a ver con las queue list. Que las queue list tienen más historia. ¿Vale? Y luego aquí tenemos las opciones. Que ya os digo que hay muchísimas opciones. Pero os diría que principalmente podéis trabajar de momento. También es interesante por ejemplo con el modo del comportamiento del shape. Que consistiría pues en el overlay. El LTP. Que es tomar el control. Y el último toma la prioridad. Latest takes priority. ¿Vale? Y bueno. El overlay básicamente significa que los efectos van a seguir funcionando. Aunque hagáis cambios en los atributos. Y LTP significa que va a parar cuando hay un cambio de atributo. ¿Vale? Bueno. Más cosas. Este botón que está aquí. Random startup. Lo que va a hacer es que si lo prendéis. Veis aquí que se va a poner el simbolito encendido. Significa que si vosotros dejáis ese chase. Con ese simbolito. Cuando hagáis la programación. Si llegáis tarde al show. O no podéis estar ahí encendiendo la consola. O lo que sea. Si le pedís a un compañero por teléfono que encienda el software. Que simplemente abra titán. La chase va a empezar a funcionar. Porque le habéis dado a que funcione cuando encendáis la consola. ¿Vale? O sea que esto está bastante interesante. Si queréis saber cuáles habéis dejado en este formato. En el formato on. Le podéis dar a open window. Le podéis decir view all. Y aquí en view all. Dentro de los playbacks. ¿Vale? Podéis filtrar en este botón que pone show. Startup playbacks. Y os va a aparecer el que hayáis dejado en ese formato. ¿Vale? Bueno. Esta función que estáis viendo ahora mismo. Está en la 10.1. ¿Vale? Es un lanzamiento de la 10.1. Antes no estaba. Igual que esta columna. De la que hablamos. Vamos a hablar. En alguna ocasión. Del efecto. Velocidad de los efectos. Donde podéis ir paso a paso. Cambiando la velocidad de los efectos. En función de lo que vosotros necesitéis. Bien. Más cosas. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Estás ahí a tope? Gabriel, Marco, los demás. Cristian, Manuel. Jorge también está por ahí. No sé si tenéis alguna cuestión. Si queréis que repita alguna cosa. Cuando me digáis. Bueno. La verdad que. Todo esto que estamos viendo. Si nos seguís en nuestro canal. También lo vais a poder encontrar. Porque. Porque ya os digo. Tenemos un canal de YouTube. Con 100 vídeos tutoriales. Y hombre. No sé si hemos visto todo. Todo. Pero tenéis unas cuantas horas. Ahí de entretenimiento. O sea que. Que si tenéis el software. En casa. Y queréis practicar. Igual los vídeos. Os ayudan. Os ayudan un poquillo. Bien. Pues nada. El tema del auto encendido. Lo voy a repetir. ¿Vale? Para los que. Los que no lo habéis utilizado todavía. Simplemente es abrir la memoria. Sea del tipo que sea. Esto os va a funcionar. En memoria simple. En chases. Y en Qlist. ¿Vale? Os va a funcionar para todo. Entonces si abro la memoria. Y me voy aquí a opciones. Tengo este botón. Que pone Run on Startup. Y lo puedo activar. O lo puedo desactivar. ¿Veis que se pone el simbolito de encendido. Sobre la memoria. Si lo activo. Y lo desactivo. Y por otro lado. Si queréis ver. Si imaginaos que habéis programado un show. Y habéis dejado varias memorias. Con este formato. Y luego no os acordáis. De donde estaban. O cuáles eran. Podéis darle a Open Window. Aquí en el panel. Le dais a View All. Y dentro de View All. Si vais a Playbacks. Dentro de Playbacks. Vais a tener. Las que. Las que estén en ese formato. Con el simbolito. Y si queréis solamente que se muestren esas concretas. Aquí en el Show Library. En este espacio. Tenéis Show Startup Playbacks. Le dais. Y esos son los Playbacks. Los únicos Playbacks. Que van a estar en ese formato. ¿Vale? Bien. Bueno. ¿Cuál es la diferencia. Básicamente. Entre una Chase. Y una QList. Bueno. De entrada. Vamos a hacer una cosa. Que en la versión 10. Tenía un error. Y no funcionaba. Y es que si yo ahora le doy a Record. Y le doy sobre la Chase. ¿Vale? Vamos a ver. Record Chase. No, no. Perdonad. Me estoy confundiendo. A ver. Voy a hacer un momento una prueba. Voy a hacer una memoria simple. Con intensidad. La voy a poner aquí. Le voy a dar Record. Vale. Vale. Si tenéis. Bueno. Ahora os digo lo que estaba intentando. Bien. Bueno. Esto es una Chase. ¿Vale? Entonces. Imaginaos. ¿Cómo deciros? Vamos a hacer un desglose del Chase. Un momento. Con el Unfold. Lo vamos a desglosar. Y ahora le voy a dar a Record. Le voy a dar al modo de guardado. Y le voy a decir Quick Build. ¿Vale? Y voy a hacer. Record mode Quick Build. Le voy a dar al exit. Vale. No. No es posible esto. Vale. Yo estaba intentando. Lo que estaba intentando. Era hacer una Key List. A partir de estos pasos. ¿Vale? Sé que hay una forma. Porque si os fijáis aquí. Con esta memoria sencilla que he hecho. En el Fader número 1. Esta memoria. Si yo le doy a Record. Y presiono sobre esa memoria. Esto es en la versión 10.1. También. Se me pone de color rojo. Y me dice. Convertir la memoria a una Key List. O convertir a una Chase. Entonces si yo la convierto a una Key List. Ya me están almacenando esa información. ¿Vale? Entonces ya una memoria básica. La puedo transformar en una Key List. O en una Chase. Que eso está bastante bien. Por otro lado. Lo que yo estaba intentando. Era decir Record. Guardar encima de la Chase. Y convertir esta Chase. En una Key List. Que sé que hay una forma. Pero no. Lo voy a tener que mirar esto. Lo voy a tener que mirar. A ver. Sí. Lo voy a tener que mirar. Pero sé que hay una forma. ¿Vale? Bien. Más cosas. Entonces bueno. Para crear una Key List. Sería muy sencillo. Lo que hay que hacer es. Presionar. Exactamente igual que con la Chase. Presionamos sobre Record. Le decimos el modo de guardado. Yo siempre os recomiendo. Que trabajéis en canal. Y después le damos a Key List. Después situamos el lugar. Que en este caso. Sería este Fader. ¿Vale? El último Fader. Y ahora empezamos a almacenar información. Bien. Vamos a hacer algo similar. A lo que hemos hecho con la Chase. Para que veáis las diferencias. Vamos a hacer este paso. Vamos a ponerlo de color rojo. Vamos a darle intensidad. Y vamos a guardarlo como paso 1. Le doy a Clear. Selecciono las celdas. Vamos a hacer un efecto. De Pixel Map. Le vamos a poner. Por ejemplo. Un círculo. Lo hago más rápido. Porque el otro día. Esto ya lo vimos bastante en detalle. Y seguro que ya lo sabéis hacer todo esto. Entonces bueno. Vamos a hacer un circulillo. Vamos a darle. Este es el paso 2. No le he puesto intensidad. Vamos a ponerle intensidad. Porque si no. Paso 2. Ahora vamos a ver como copiar. Como borrar pasos. Etcétera. Vamos a ir al siguiente. Vamos a darle a Clear. Vamos a hacer un. Un keyframe shape. O bueno. Un dimmer sencillo. Vamos a hacerlo con los beams. Vamos a posicionarlos. Vamos a posicionarlos sobre el escenario. Vamos a darle rotación. Ahí está. Y vamos a hacer. Y vamos a hacer. Vamos a hacer este paso con intensidad. Aquí. Vamos a hacer otro paso especial. Este vais a ver luego por qué. Vamos a irnos a los grupos. Y vamos a hacerlo por líneas. Vamos a hacer primera línea. Este va a ser el primer paso. Lo doy a Clear. Segundo a línea. Va a ser el segundo paso. Con intensidad simplemente. Luego veréis por qué. Tercer paso. Intensidad. Acumulamos. Clear. Y el cuarto paso. Intensidad. Acumulamos. Y limpiamos. ¿Vale? Bien. Y ahí tenemos la queuelist. Abrimos la queuelist. Exactamente igual que la. Que la Chase. Dando directamente sobre el recuadro. Lo que está encima de la memoria. Y aquí. Vamos a ver. Primeras diferencias. Bueno. Pues de momento podemos ver. Que tenemos aquí una columna. Que se llama. Moving Dark. ¿Vale? Que sería mover en oscuridad. Las luminarias. Tenemos el mover en oscuridad. Inhabilitado. Lo tenemos con un Delay. Con un Fade. Tenemos una curva. Tenemos para hacer tracking. Que ahora veréis por qué. Hemos hecho. Los pasos. Que. De. Los beams. Con intensidad y sin intensidad. Uno tras otro. Tenemos los autoloads. Que nos va a permitir hacer. Cargados de playbacks. Que tengamos. Tanto los faders. Como la ventana de playbacks. Para hacerlo. Para combinarlo. Con pasos que hemos guardado. O simplemente. Una Q-list. Que está vacía. Cargarla de auto playbacks. Podemos cargar los tiempos. De estos playbacks. Controlar la velocidad. Y el speed. Podemos hacer. Con los Q-list. Cosa que no podemos. Con las chases. Hacer. Timecode. Los diferentes tipos de timecode. Podemos poner notas. Podemos incluir macros. Etcétera. 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 Entonces. Bueno. A ver. Yo creo que. Los iluminadores. Normalmente. Cuando van avanzando con Titan. Con cualquier consola. En principio. Al final. Pues las Q-list. Es lo más exquisito. ¿No? Porque al final. Es lo que te va a permitir. Trabajar con más. Precisión. Y con más. Delicadeza. En tu show. Entonces. Bueno. Si tenemos nuestra Q. Vamos a ver los pasos. Primero. Vamos a ver. Qué sucede. A ver. Puesto intensidad. La voy a guardar aquí. Ahí está. No. Pasos. No. Vamos. Un segundillo. Ah. Vale. Que tengo la otra activa. Está muy bien. Ahí está. A ver. Vamos a ver los pasos. Disculpad. Paso 1. Paso 2. Voy a eliminar. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Como el paso 2. No he guardado nada. Vamos a ver cómo eliminar un paso de una Q-list. Pues para eliminar un paso de una Q-list. Es súper sencillo. Le vamos a dar a delete. Y le vamos a dar dos veces sobre el paso. ¿Veis que se pone de color rojo? Si le vuelvo a dar lo elimino. Pero lo puedo hacer también desde aquí. Le puedo dar a confirmar. Confirmo y elimino ese paso. ¿Vale? Que me he equivocado. Y no quería borrarlo. Pues le he dado sin querer. Y me he equivocado de paso. No pasa nada. Porque lo podemos ahora con el deshacer. Traer de vuelta. ¿Cómo lo traemos de vuelta? Dejo presionar el botón de Abolites. Si fuera el botón físico. Pues con el dedo. Y aquí en el panel virtual. Con el botón derecho. Y le doy a back. Y me lo trae de vuelta. ¿Veis que me lo ha traído de vuelta? Si quiero volver a eliminarlo. Volviendo al paso anterior. Que hemos deshecho. Y lo queremos rehacer. Shift. Que sería shift. Es el botón de Abolites. Y redo. Y lo volvemos a eliminar. Como habéis visto ahí. ¿Vale? Bien. Voy a darle a go. Tenemos los pasos. Ta. 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 Estos pasos no se ven. ¿Por qué? Porque está el tracking puesto. ¿Vale? Esta es una de las diferencias con la QList. Si yo me voy a opciones. Y el tracking que tenemos aquí. Lo pongo en off. Vais a ver la diferencia automáticamente que sucede. Vamos a hacer un release. Vamos a ver que los pasos. En vez de ir sumándose uno tras otro. Se ejecutan de manera independiente. Paso 1. Paso 2. Paso 3. Paso 4. Paso 5. Veis ahí que ahora sí que nos respeta el paso concreto. Que queremos que se ejecute. Sin que el anterior tenga presencia. ¿Vale? Siempre, bueno. Para que tenga un efecto visual más agradable. En el fading. Le podemos siempre poner 2.3 segundos. O lo que vosotros queráis. Para hacerlo más visualmente agradable. Le damos a exit. Hacemos un release. Y decimos paso 1. Y ahí lo tenemos. Paso 2. Se nos apaga. Paso 3. Paso 4. Paso 4. Y ahí se nos van encendiendo y apagando a dos pasos. ¿Habíais utilizado el Q-List y las chases? Esta herramienta de tracking. ¿La habíais usado alguna vez? Genial. Pues bueno. Pues para los que no la habéis usado. Está interesante. Para los que la habéis usado. Pues estupendo. Vamos a ir un poquito más allá. Porque tiene más jugo la cuestión. Entonces bueno. Ya veis ahí que en options. La tenéis ahí. Se llama tracking. Lo ponéis en on o off. Y os va a hacer el seguimiento de los pasos anteriores. O no. Va a ser de manera independiente. Entonces bueno. Que lo tengáis en cuenta. Interesante esto. ¿Por qué? Bueno. Lo que voy a hacer. Si os parece bien. Es ver un poco la flexibilidad que nos permite a la hora de copiar y hacer nuevas memorias y demás. Entonces si yo tengo por ejemplo. Vamos a ver. Shift. Vale. Shift. Previous. Lo que estoy haciendo ahora es. Bueno. Hay gente que me pregunta. ¿Cómo volver al paso anterior? En leave time. Si le doy al botón Abolize. Lo dejo presionado. Y le doy a Snap. Back. Me vuelve al paso anterior. ¿Vale? Veis ahí. Que puedo ir de un paso hacia adelante y hacia atrás. Si le doy a Live time. Me va a traer los pasos anteriores. Pero al final me va a hacer el release. Y me va a dejar el paso que está actualmente trigueado en la queue list. O sea. En los pasos siguientes. Entonces le puedo dar a Next. También lo que puedo hacer es moverme. Con Previous y Next. Aquí como podéis ver. ¿Vale? Y cuando yo quiera que se trigue un paso concreto. Pues le doy a Go. Si quiero el 7. Pues le doy al 7. O sea que me puedo mover a través de la queue list. De manera rápida con los cursores. ¿Vale? Más cosas. Bueno. Algo interesante es el tema del Moving Dark. Moving Dark para aquellos que trabajan en teatro es muy importante. Voy a hacer una queue list de 3 pasos muy sencilla. Para que veáis en qué consiste el Moving Dark este famoso. Que todo el mundo lo utiliza. Y es que si tenemos el Front Trash. Este de aquí. Lo tenemos posicionado por ejemplo. Vamos a ver. Lo tenemos al cantante. ¿Vale? Vamos a hacer un record con intensidad. Vamos a hacer una queue list. Porque para hacer el Moving Dark necesitamos una queue list. Lo vamos a poner aquí. En este fader. Y ahora decimos. Este va a ser el paso 1. Ahí está. El paso 2. Van a ser otro grupo de luminarias. Con lo cual hago Clear. Voy a seleccionar las que están en el suelo. En la parte de detrás. Y las voy a posicionar hacia adelante. Así. Este va a ser mi paso 2. Con intensidad. Le voy a dar aquí al fader. Ahí está acumulado. Y ahora. El paso 3. Van a ser esas primeras luminarias. Que yo he seleccionado para trabajar. Que lo que quiero. Es que mientras que las de atrás. Las que están en la parte posterior. Están enfocando hacia arriba. Hacia el frente. Que estas se apaguen. Y que en cuanto se apaguen. Empiecen a moverse. Hacia un punto. Hacia un punto que esté detrás en el escenario. ¿Vale? Ese no me vale. A ver. Uno que sea. Voy a hacerlo con la posición. Voy a dar la posición. Ahora lo vais a entender. Cuando lo veáis. Vamos a moverlas. Quiero que se me muevan allí. Allí detrás. ¿Vale? Y quiero que ese sea mi último paso. Le pongo intensidad. Y lo acumulo. Tengo mis tres pasos ya. Le voy a dar a Clear. Le doy a Exit. Y ahora vamos a ver. Cómo se comporta esta Key List. Vamos a localizar las luminarias. Bien. Tenemos tres pasos. Paso 1. Ahí lo veis. Paso 2. Que me está mezclando las dos luminarias. Las de la fila frontal y las de la fila trasera. Que yo no quiero eso. Y el paso 3. Se mueven encendidas a detrás. Entonces aquí tenemos que hacer alguna cosa. Abrimos la Key List. ¿Vale? Tenemos aquí nuestros tres pasos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en opciones. Y decirle que el Tracking no lo queremos. ¿Vale? No queremos que de un paso a otro se haga Tracking. Lo desactivamos. Vamos a ver qué diferencia vemos ahora. Release. Le doy aquí. Tal. Subimos el paso número 1. Al frente. Paso número 2. Perfecto. Se me han apagado las otras. Se me han apagado las del frente cuando las de detrás se han encendido. Bien. Paso número 3. Me van desde la posición que estaban al cantante a detrás. Eso no me sirve. No me sirve porque lo que yo quiero es que cuando se enciendan las posteriores. Las otras se empiecen a mover sin intensidad a la posición en la que se encuentran ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues me voy a ir a Key. Me voy a ir aquí a Moving Dark. A esta columna. Y le voy a decir que se mueva lo antes posible. ¿Vale? Le voy a decir que todas cuando estén apagadas. En este caso sería. Podéis elegir luego el paso. ¿Vale? El paso que vosotros digáis. Pero en este caso lo vamos a poner con todas. Que cuando estén apagadas se empiecen a mover lo antes posible. Le doy a Early. Y a ver qué sucede ahora. Le doy un Release. Tiramos. Paso 1. Me voy a acercar. Para que veáis las luminarias. Lo que sucede con ellas. Las cabezas. A ver si se ven ahí un poquillo. En el visualizador. Me estoy acercando. Para que se vean de perfil. Para que veáis cómo se mueven. Venga. Pues paso 1. Me van al centro. Y ahora en cuanto le dé a Go. Vais a ver cómo se van a mover. De manera muy rápida. Hacia atrás. Cuando se apaguen. Ahí lo veis. Ya se han movido. El paso 2 está encendido. Y ahora cuando yo las estoy viendo. Desde mi consola. En el Rig. Las veo que están donde yo quiero. Digo. Pues paso 3. Y ahí ya se me han movido. Consiguiendo el efecto que quería. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que muchas veces. Nosotros vamos por ahí. Con toda la buena voluntad. A hacer un Moving Dark. Y nos encontramos que las máquinas. Hacen muchísimo ruido. Y eso. Pues a gente. Al público. Evidentemente. Y a los artistas. No les va a gustar. Entonces ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer. Es que si sabemos que el paso intermedio. Es medianamente largo. Lo que podemos hacer. Es alargar. El tiempo. En el que estas máquinas. Se van a ir moviendo. Para que no hagan tanto ruido. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno. Aquí al lado de Moving Dark. Tenemos varias columnas. Y tenemos el Moving Dark. Fade. Entonces si nosotros al Moving Dark Fade. Le ponemos por ejemplo. 7 segundos. Le damos al exit. Y ahora hacemos un release. De este paso. Vais a ver lo que sucede ahora. Le subo. Le doy al go. Tenemos el paso 1. Y ahora cuando le de al go. Las máquinas van a empezar a moverse. Pero ¿cómo? En 7 segundos. Y además aquí en la pantalla. Vais a ver. Que tenéis ese aviso. ¿Vale? Que las máquinas se van a empezar a mover. Sin intensidad. ¿Vale? Le damos al go. Y veis ahí. Que poco a poco. Esas máquinas se están moviendo. A la posición que nosotros queremos. ¿Vale? Cuando hayan llegado. Ya las estoy viendo desde mi posición. Cuando hayan llegado al lugar. Y quiera triguearla. Simplemente le doy al go. Y ahí lo tendremos. ¿Vale? ¿Habíais usado el moving dark alguno? ¿Lo habéis visto claro esto? Disculpad ese movimiento con las luminarias. Pero es del visualizador del simulador y tal. No sé si lo habéis visto esto antes. El efecto que hemos visto. Si queréis lo repetimos. Porque es un poco. Es un poco intenso. ¿Queréis que lo repita? Porque son varios pasos. Venga. Lo voy a repetir. Que no tardamos nada. Y merece la pena. Venga. Voy a eliminar las Q-Lips. Para que no nos confundamos. Ahí está. Venga. Pues lo primero que vamos a hacer. Es seleccionar con las máquinas que queremos trabajar. Que en este caso son las frontales. ¿Vale? La vamos a localizar. Ahí las tenemos. Y le vamos a poner la posición inicial. La posición de partida. Que en este caso sería el cantante. Ahora le vamos a decir que le vamos a poner intensidad. Intensidad y posición. Y le vamos a decir el guardar. Record. El modo de guardado lo vamos a hacer en canal. Y vamos a crear una Q-List. Esto es muy importante. Porque si no hacemos Q-List no va a funcionar. Q-List. La ponemos en uno de los espacios. ¿Vale? Y está lista para acumular información. Le damos al botón azul de la Q. Almacenamos el primer paso. Hacemos un clear de estas luminarias. Y usamos otro tipo de luminarias diferentes. Por ejemplo. Bueno. Pues las beams. Podemos usar si queréis. Usamos las beams. Les ponemos esta posición. Mismamente. Les damos intensidad. Y guardamos el paso. ¿Vale? Vamos a dar aquí. Tenemos el paso 3. Vamos a hacer un clear. Seleccionamos de vuelta las luminarias con las que hemos trabajado en el primer paso. Las que queremos que se muevan en oscuridad. Las localizamos. Les damos la posición de destino que queremos que se muevan mientras que estén apagadas. Vamos a decir ahí. Y le vamos a hacer un fan. Aquí. Ahí está. El batería, por ejemplo. Y le ponemos intensidad. No sé si le he puesto intensidad a la segunda. Si no, lo solucionamos ahora. A las beams. Creo que sí. Acumulamos el paso. Y ya tendríamos nuestros 3 pasos preparados para hacer el moving dark. Le doy a clear. Vamos a localizar las luminarias que hemos utilizado. Vamos a subir el fader. Tenemos el paso. Bueno, vamos a darle a exit para cerrar la queue. Paso 1. Ahí está. Paso 2. Tenemos las beams. Pero siguen encendidas las BMFL. Como podéis ver en el primer paso. Paso 3. Se me mueven encendidas al batería. Que eso no es lo que queremos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues entramos en la queue. La abrimos. Nos venimos a opciones. Y le decimos el tracking. No lo quiero en on, sino en off. ¿Vale? Veis ahí que se apagan las beams. Ese es el primer paso. Vemos la diferencia del resultado. Vamos a ver qué sucede. Tenemos el paso 1. Al cantante. Paso 2. Se me apagan. Y se me enciende el siguiente paso. Porque no hay tracking. Y el paso 3. Se me mueven desde la posición inicial hasta la posición de batería. Nosotros no queremos eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues le vamos a poner que en el paso 1. Cuando se... Bueno, vamos a seleccionar el moving dar para todas. ¿Vale? Para no equivocarnos. Vamos a darle a early. Que early significa que se mueva lo antes posible. Cuando no tenga intensidad. Ahí está. Nos cambia a early. Y vamos a ver lo que sucede ahora. Vamos a hacer un release. Subimos el fader. Paso 1. Nos vamos a acercar aquí a las luminarias para que se vea bien. Cuando le demos al go se van a mover. Paso 2. Ahí están. Las podemos ver. Y ya están situadas en su ubicación. Paso 3. Si le queremos poner tiempos al moving dark. Simplemente nos venimos aquí donde pone moving dark fade. ¿Vale? Y cambiamos este valor. En vez de dejarlo en 0. Por ejemplo lo podemos poner en 3 o en 4. O el tiempo que queramos. Para que no haga tanto ruido la máquina. 7 segundos. Le damos al enter. Hacemos un clear. Un exit. Hacemos un release de la memoria. Y ahora lo vais a ver claro. Paso 1. Ahí está. Paso 2. Se empiezan a mover en 7 segundos. Poquito a poquito. Despacito. Y cuando llegan. Nosotros ya lo vemos y le podemos dar. ¿Vale? O sea que esto es una función muy interesante. Que tenéis aquí bastante completa. Dentro de la queulis. Que no la tenéis en la chase. Por ejemplo. Y bueno. Que os animo a probarla. Y a experimentar con ella. ¿Vale? Genial. Pues espero que esto lo hayáis visto claro. Voy a hacer un par de autoloads. ¿Vale? Para que veáis en qué consiste esto del autoload. Y también de tracking. Porque lo del tracking está bastante guay. Vamos a bajar aquí. Vamos a por ejemplo. Hacer una. Lo que había hecho antes. Voy a hacer una. Una queulis de 4 pasos. ¿Vale? Para ir mostrándoos. Un poco las herramientas. En función de las memorias que hagamos. Mejor. Porque si lo mezclo todo. Pues es un poco más. Voy a record. Channel. Queulis. Y lo voy a poner aquí. Y voy a decir. El paso 1. Intensidad. Clear. Paso 2. Intensidad. Clear. Paso 3. Intensidad. Aquí. Y paso 4. Intensidad. Y aquí. Clear. Vale. Entonces bueno. Las voy a localizar. Les voy a poner una posición de. Middle. A ver. Top. Esta misma. Vale. Para que se vea bien. Voy a modificar un poco la visión. Aquí. Vale. Y ahora tenemos nuestra queue. Con. Con 4. Con 4 pasos. A ver. ¿Cómo se ha guardado aquí. Luis. No sé si he guardado posición también. Aparece la P. Esta es. 1. 3. 4. O sea. Me lo he hecho bien. Release. 2. 3. 4. Vale. Ahí la veis. 1. 2. 3. Y 4. Vale. Bueno. Antes lo que hemos visto. Dentro de esta memoria. Es que si nosotros. Modificamos el tracking. Dentro de opciones. Que cambiamos esta función. Lo que nos va a hacer es simplemente. Remover los pasos anteriores. Eliminar los pasos anteriores. De la memoria. O de la ejecución. Y dejarlos independientes. Pero. Si lo queremos hacer más avanzado. Esta función. Vamos a dejarlo esto en. En on. Vale. Y dentro de las queues. Tenemos una columna. Que se llama tracking. Quiero que veáis en qué consiste esta columna. Porque está muy bien. Y nos va a dar más flexibilidad. Si cabe. Entonces si yo en el paso 3. Presiono. Por defecto lo tengo en global. Pero me va a decir. Que lo que puedo hacer. Es hacer un block. Queue only. Solo. O block sales. Vamos a ver cada una de ellas. Si yo hago. Vamos a ver el primero block. Vale. Vamos a ver que pasaría. Si lo dejamos en block. Le voy a dar el paso 1. Paso 2. El paso 3. Me bloquea todo lo anterior. De acuerdo. Y solamente estaría ese paso. Y el siguiente paso. Me suma. El paso que hemos bloqueado. Con el anterior. Vale. No sé si lo veis claro. Voy a hacer un release. Tiramos la queue. Paso 1. Normal. Paso 2. Me suma el segundo. Y ahora lo que hace. Es bloquear todas las memorias anteriores. Vale. Todos los pasos anteriores. Y me empieza como de 0. A sumar desde aquí. ¿Veis? Bien. Otro ejemplo. En vez de block. Lo que vamos a hacer es queue only. A ver que es lo que pasa. Vamos a hacer un release. Subimos el fader. Decimos paso 1. Paso 2. Y ahora como lo hemos dicho. Queue only. Va a ser solamente este paso. Y luego. Va a desaparecer. Vale. Repito. El queue only. Lo que va a hacer. Es que. Va a llegar. Hasta ese. Hasta ese paso. Se va a sumar al anterior. Pero luego va a desaparecer. Paso 1. Paso 2. Paso 3. Me lo suma. Pero cuando le volvemos a dar. Me saca esa memoria. Vale. Que solamente estará presente. En ese paso. ¿Lo veis claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? Vale. Otro ejemplo. En vez de queue only. Lo que vamos a hacer es un solo. Vale. A ver que sucede. Tenemos. Paso 1. Paso 2. Paso 3. Pues como su propio nombre indica. Me hace un solo. Y en el siguiente paso. Me vuelve a recuperar. Todo lo anterior. Y lo siguiente. Es decir. Esto me valdría. Pues por ejemplo. Para. Para hacer un. Como un modo 3. De los faders. Que solo quiero que se ejecute. Ese. Dentro de la QLIS. Un grupo de máquinas concretas. Pero no quiero ni que se suma lo anterior. Ni que esté presente en las siguientes memorias. ¿Vale? Pues esto en principio. Sería. Sería un poco lo más utilizado. El track. Se comportaría como. Como esta función de tracking. ¿Vale? Podéis hacer track hasta que vosotros queráis. O sea. Podéis activar o desactivar el tracking. Hasta que vosotros queráis. Vamos a verlo. Vamos a hard track. Y. Y aquí vamos a poner. Queue only. Vamos a hacer un release. Hacemos queue only. La primera. Que solo va a salir ella. La segunda va a hacer track. Y va a estar presente en todas las demás memorias. ¿Vale? ¿Lo veis bien esto? ¿Lo habéis utilizado alguna vez? ¿Vale? Después practicarlo. Yo os diría. Yo os diría que este. Este. Esta función concreta. Se ve muy bien. Por ejemplo. Con colores. Y con intensidad. ¿Vale? Entonces. Si lo queréis probar con intensidad. Como hemos hecho ahora. Hacerlo de manera sencilla. Primero. Y luego ir complicándolo. Hacer cuatro líneas. Y lo vais. Y le vais poniendo tiempos. Y lo vais cambiando. ¿Vale? Porque. Porque es la mejor. La mejor opción. Bueno. ¿Qué es lo que íbamos a ver ahora? ¿Qué he comentado? Ah sí. El autoload. El autoload también lo vamos a ver. ¿Vale? Bien. Imaginaos. Vamos a irnos a una página. Que sea la página 1. Que tenemos aquí una serie de memorias. Vamos a hacer Open Workspace. Y nos vamos a ir a la ventana de Playback Options. De Playbacks. Perdón. Y vamos a hacer. Copiar. Todas estas memorias. Las vamos a poner aquí en Playbacks. Ahí las tenemos. ¿Vale? Entonces ahora. Si yo. Imaginaos que tengo mi. Mi. Mi Key List. Voy a hacer una Key List nueva. Para que veáis lo chulo que está esta opción. Vamos a hacer un Release de todas las memorias. Voy a decirle Record. Voy a hacer. Crear Key List. ¿Vale? Y la voy a crear aquí. Y ahora simplemente lo único que voy a hacer. Es darle muchas veces al botón azul. Pa, 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 pa. Le doy nueve veces. La dejo vacía. Le doy al Exit. Y la abro. Me vengo aquí abajo. Perdón. Aquí arriba. Para que se vean los Playbacks. Y me voy a esta columna. Autoload. Y entonces en Autoload. Le digo Autoload. Este Playback. Cargar. ¿Vale? Ahí lo tengo. En este espacio. Este. Cargar. En este espacio. Este. Cargar. En este. En el tercero. Este espacio. A ver. Cargar. Le tengo que borrar aquí el numerito. Cargar. Ahí está. En este espacio. Este. Cargar. En este espacio. Este. Cargar. Etcétera. 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 ¿Vale? Le podéis cargar. Pues todos los Playbacks que vosotros queráis. Entonces. ¿Qué sucede? Que yo cuando salgo de esta memoria. Si ahora nosotros tiramos la Q-List. Lo que habremos hecho será. Ir acumulando los pasos. Que teníamos en Playbacks. Uno tras otro. ¿Veis? Cada una de las memorias que teníamos en los Playbacks. Esto está bastante chulo. Bastante rápido y bastante interesante. ¿Habíais usado esto? Del Autoload. ¿Queréis que lo repita? Vale. Lo voy a repetir porque la verdad que lo he hecho un poco rápido. Venga. Voy para allá. Mira. Vamos a hacer una Q-List desde cero. ¿Vale? Delete. La Q-List. Aquí tengo mi ventana de Playbacks. Que lo que habéis visto que he hecho al principio. Básicamente es. Me he ido a una página donde tenía estas memorias. Le he dado a copiar. Las he seleccionado. Se ponen en rojo. Y le he dado aquí al espacio. Se me han copiado. Las tengo ahí en la ventana de Playbacks. Entonces ahora lo que voy a hacer es una Q-List vacía. Le voy a decir Record. Crear Q-List. Y le doy por ejemplo a este espacio. Y ahora en este espacio voy a darle al botón azul muchas veces para crear pasos sin información. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que queráis. ¿Vale? Cuando haya terminado le doy a Exit. Abro la Q que está vacía. Y me voy a la columna que pone Autoload. Ahí está. En esta columna que pone Autoload. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar uno de los pasos. ¿Vale? Y en ese paso cuando lo tenga de color azul voy a seleccionar uno de los Playbacks. Y le voy a decir a Cargar. En el siguiente paso. El siguiente Playback. Cargar. En el siguiente paso. Playback. Cargar. Así sucesivamente. Todos los que yo quiera. Aquí este. Etcétera. 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 ¿Vale? Ya está. Cuando haya terminado le doy al Exit. Y ahora yo cuando suba el Fader voy a tener ya mi Q-List montada con los Playbacks que tenía guardados en la ventana. Paso uno. Está muy bien. No le he puesto intensidad. Joder. A ver. A ver. Un segundillo. Ahí está. Paso uno. Paso dos. Paso tres. Paso cuatro. Paso cinco. Seis. Etcétera. Etcétera. ¿Lo habéis visto? Esto es súper fácil. Y súper potente. Joder. Porque podéis hacer cosas súper fuertes ahí rápido. Ahí rápido y fácil. ¿No? Lo que comenta Exit. Es bastante interesante. ¿No? Y bueno. En principio. Si os parece. Vamos a llegar hasta aquí. ¿Vale? Porque el próximo día me gustaría seguir con los efectos de velocidad que no hemos visto. El tema de los tiempos de autoload. El timecode. Y bueno. Añadir algún macro. Para que veáis como podemos añadir macros. Y triguear una Q-List dentro de otra. Bueno. Y ver un poquito más en detalle el tema de los view shapes y demás. No sé si tenéis alguna cuestión o algo que queráis comentar. ¿Vale? 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 Este webinar. ¿Vale? ¿Vale? Podéis preguntar cuando queráis en francisco. A mí? en javier.avolice.com la semana que viene creo que tenemos uno, ¿no? Todavía creo que queda uno de este bloque que seguiremos un poquito más con esto y veremos ya temas más concretos. Vamos a ver cosas de fan cosas de alinear veremos algún truco veremos trucos, básicamente. Veremos el timecode, si da tiempo, cómo hacer el timecode y nada, ya os digo, cualquier duda, me comenta y así que va a enviar un mail pues lo estaré esperando os agradezco muchísimo todas las semanas el estar ahí, para nosotros es muy importante y que espero que, bueno si tenéis fotos de shows con las consolas, por favor no dejéis de enviárnoslas porque las subimos a Avolice Latino y será un gustazo el compartirlo con toda la comunidad de Avolice. Entonces, bueno enviaros un abrazo, que estamos muy contentos, que las cosas están funcionando muy bien y la empresa la verdad que está creciendo la gente está cada vez más contenta y y es gracias al apoyo que nos estáis dando así que así que nada, os espero la próxima semana disculpad por la demora al empezar hoy espero que la semana que viene estemos justo en punto y que tengáis un buen fin de semana y os envío un abrazo fuerte, ¿vale? Chao, chao Un abrazo, un abrazo